Muy buenas mis adorables murciélagos y murciélagas, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo vídeo. Un vídeo que para seros completamente honestos no me apetecía hacer anoche y no me apetece hacer hoy tampoco. ¿Por qué? Pues porque como ya hemos visto, como ya vemos, como ya observamos, han aparecido ya todos aquellos que estaban en las tinieblas esperando a que el Barça cayera de manera estrepitosa pues para venir a recordarnos que aquellos canales con superpoderes, pues constantemente dicen que Xavi no es el entrenador adecuado para el Barça, que Xavi debería haberse marchado, que Xavi no vale, que Xavi tal, bueno. Yo tengo que decir que hoy, así como a lo largo de la temporada, el problema no es Xavi, lo vuelvo a decir, lo vuelvo a insistir y no. Y no me estoy inventando nada, lo dicen los números, lo dice la efectividad del equipo en una situación tan complicada y en una temporada donde nos se han hartado de robarnos y de cometer nosotros también errores para terminar partidos como los de ayer, nefastos, vergonzosos, indignos de un club como el FC Barcelona e indignos para una afición como la del Barça que se ha estado últimamente partiendo la cara por el equipo, ya no solo en el campo como hicieron en Montjuic, sino por la famosa ola que tanto ha dolido a los odiadores del Barça, sino también todos aquellos que de alguna manera contribuimos a que la estabilidad del club consiga ser un poquito mayor y tranquilizar los ánimos a aquellos que por desconocimiento nuevamente, por ignorancia, no saben o no identifican bien cuál es el problema. En este caso, en este caso concreto, en el día de hoy, en el día de ayer, el problema, el problema es que Xavi no sale al terreno de juego a decirle a, por ejemplo, a Sergi Roberto, que justo cuando se va a caer, pues haga un pase en profundidad al equipo rival y consigan empatarnos el partido. Xavi no sale al campo a defender para que todos se unan en una estrepitosa pájara como la que vivimos en el 3-2 y más posteriormente en el 4-2, dejando marcar ahí a Porto como si fuese Ronaldo Nazario. Quiero decir, el Barça está en una situación muy, muy, muy complicada. Los jugadores no han estado a la altura. Yo no he visto un equipo más débil mentalmente que el Barça desde la segunda vuelta de la temporada. Creo que hay jugadores, como dije ayer en Twitter, nada más terminar el partido que yo reemplazaría, ya no tanto por calidad, ya no tanto porque no valgan como futbolistas para el primer equipo, sino naturalmente porque su rendimiento dentro del campo no está siendo el deseado, se están cometiendo muchos errores. Hemos traído a futbolistas que creíamos sobre el papel que podían ser unos buenos refuerzos a costes bastante decentes, teniendo en cuenta que todavía no estamos en la norma del 1-1 y que fichar a grandes estrellas no iba a ser posible. Pero claro, siempre que te traes a una ganga, tienes el riesgo de que esa ganga generalmente trae consigo una tara o algo que no funciona. Todos sabíamos que Cancelo, por lo menos Guardiola lo sabía muy bien, que no es un gran defensor, a pesar de que tiene mucha calidad en los metros finales, no tanto anoche, no tanto anoche, donde ya vimos que en lugar de pasarle el balón a Lewandowski prefiere jugársela a él con la zurda. Y en muchas otras ocasiones que hemos visto que el chaval no es un portento defensivo como podría serlo Jordi Alba o como podría serlo Valde. Pero eso, quiero decir que en esos momentos en los que traes a un jugador creyendo que por el precio que pagas va a ser la revelación para tu equipo y va a conseguir subir, digamos, que ese es el planteamiento, esa es la idea con la que tú sales al mercado diciendo, mira, no tengo dinero, le dices a los representantes vamos a ver si tu jugador está capacitado para unirse a este proyecto y dar lo máximo que pueda dar para ayudar a Xavi, para ayudar al club y tal y nosotros os responderemos ampliando el contrato, mejorando las condiciones salariales, etc. Pero claro, te traes a Joao Félix, que todo el mundo, tanto Atlético como Chelsea, saben que no es un chico que se pueda confiar demasiado en él porque no presiona como debe, a pesar de la calidad indiscutible que tiene, que Cancelo no es un buen defensor, que no es un buen lateral, o sea, lo puedes poner ahí arriba para que te haga algunas filigranas y tiene velocidad suficiente como para romper en situaciones de uno contra uno, pero en los metros finales toma decisiones que no son acordes con un futbolista de su calibre. Luego tienes a Lewandowski ya, que Lewandowski ya lo estoy viendo en una situación bastante divesca en algunas ocasiones, quiero decir, también ayer falla un gol en el que él podría haberlo cedido tanto a Gundogan como a la Minyamal, decide jugársela él, pierde el balón, es decir, situaciones que se dan dentro del campo que nada tienen que ver con Xavi porque Xavi te plantea el partido de una manera y los jugadores son los que lo tienen que interpretar tanto en sus cabezas como dentro del terreno de juego. Si eso no ocurre, pues llega Michel con el Girona, llega quien llegue, llega Luis Enrique con el PSG, llega Baraja con el Valencia, y sea quien sea el equipo, te la va a jugar si tus jugadores no están 100% concentrados, no ya 100%, sino 150% concentrados y capaces de acometer la tarea de ganar el partido como se tiene que ganar el partido, porque esto ya no va de ganar el partido, de entrar en Supercopa o de entrar en... no, 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 no. Esto va de tíos. Estamos hasta los mismos huevos. Os acaban de dejar que Xavi se quede con vosotros. Se ha entendido en el club que quizá la opción más viable, bien porque no hay dinero, bien porque tampoco se ha hecho tan mal, porque mirando las estadísticas, el equipo en términos de competitividad numérica contra el Real Madrid tampoco ha estado tan mal, teniendo en cuenta que, bueno, bueno, sí, el Girona, por ejemplo, sí que ha estado un pelín mejor. Ayer los datos estaban ligeramente a favor del Barça. Ahora mismo no tengo muy claro si están por encima de los otros, porque tenían un balance de creo que eran siete empates... No recuerdo ahora en términos de derrotas y de victorias, pero creo que con el partido de ayer el Girona está un poquito por encima nuestro, a pesar de que los puntos, pues... Esto es una vergüenza, tío. Lo que vivimos ayer es una absoluta vergüenza. No somos un equipo fiable en ninguna línea, prácticamente, porque tú dices, ¿verdad? Es que puedes cometer muchos errores en defensa, pero luego cuando te llega el balón en los últimos metros del campo, cuando te la toca Lewandowski, cuando te la toca Lamín, cuando te la toca Gundogan, cuando te la toca quien sea, tío, pues te la enchufan. Pero es que tampoco es el caso, tío. O sea, es que tampoco es el caso. En el centro del campo nos falta un pivote, con lo cual somos un coladero. Cuando te ganan la espalda, olvídate, porque te van a hacer un cuadro, te van a golear. O sea, no puedes dejar espacio atrás pendiente de hacer una construcción de juego desde medio campo. Ni qué decir ya cuando intentas jugar desde atrás, desde la línea del portero, intentando construir juego desde atrás para hacer una transición creativa, sorteando la presión del rival, etc. Es que lo vimos en la segunda parte. O sea, ya en la primera parte tendríamos que ir ganando, pero en la segunda parte, en cuanto el Girona adelantó líneas, tú ya ves que ese equipo, para salir con el balón jugado desde atrás, le cuesta un mundo. Sí, no, tíos. No, 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 no. Y luego dices, no, pues ahora tengo a Lewandowski ya, pero es que Lewandowski te la va a fallar o no está, no está, no está, no está. Lamín ya mal hizo un buen partido, pero bueno, es que tampoco le puedes pedir más al chaval. Yo creo que aquí esto es una... Y lo veo, lo veo, porque sé de lo que hablo, que esto no es una situación que tenga que achacársele a Xavi. Xavi no sale al terreno del juego, Xavi no conecta a los... Quizá sí que se le pueda echar la culpa a Xavi, pero claro, tampoco lo sabemos, porque no estamos dentro de los vestidores, tampoco estamos dentro de los entrenamientos y no sé hasta qué punto. Falta ahí una chispa, falta ahí un psicólogo que les ponga en su sitio, pero yo creo que mentalmente esos jugadores están o muy quemados o muy débiles, muy débiles, porque cuando ya los errores ya te los comete hasta Lewandowski... Vale, a ver, o sea, vamos a ver, vamos a ser serios. O sea, Lewandowski, quiero decir, Ter Stegen, el sombrerito que hizo el otro día, que quiso hacer ahí, o Despeje, o no sé qué, que luego le ves la cara cuando ya lo han superado en la repetición, y dice, me cago en la puta, ¿cómo se me ocurre hacer esto? Pues bueno, sí, eso es exactamente lo que nos hemos preguntado todos. Rafinha tuvo un gesto muy bonito con él, ir a darle un abrazo, a darle ánimos, pero cuando esas cosas suceden dentro del terreno de juego, esas dinámicas son muy difíciles, son muy difíciles. Funcionó bien, funcionó bien cuando Xavi dijo que se iba, pero yo no sé qué ha pasado, que desde que ha dicho que vuelve, justamente se están repitiendo, y además esto es muy curioso, se vuelven a repetir los mismos errores absurdos, garrafales que estábamos cometiendo, de bulto, individuales que se estaban cometiendo durante la primera vuelta de la temporada, o en esa fase de transición entre la primera y la segunda vuelta de la temporada, en la que, hostia tío, tú decías, tío, es que, ¿de dónde os salen estas ideas? O sea, ¿en qué estáis pensando? Ha sido decir Xavi que se queda, y empiezan ya todos a hacer el gilipollas. Es que no lo entiendo. ¿Y qué te dice eso? Pues que los jugadores, no están concentrados dentro del terreno de juego, no están para competir, no están para competir, bien porque han venido a vivir del cuento, o bien a relajarse, a tener un contrato guay en un club de primerísimo nivel, bien porque, pues naturalmente los jóvenes son jóvenes, y hay que permitirles que se equivoquen, a pesar de que Kubarsí, pues estuvo más o menos bien ayer, y no también en contra el Valencia, que la minya mal, pues la finalización todavía se le resiste un poquito, quitando que, hostia, es que claro, entre las bajas, es que no sé, es que no sé, es que no sé, es que no sé, entre los jugadores clave que te faltan en el equipo, entre los que tienes ahí que todavía no tienen la experiencia suficiente, entre los que han llegado nuevos con las expectativas muy elevadas por el nombre que tienen, por los equipos en los que han jugado, por quienes son, háblese de Lewandowski, de Gundogan, de Félix, de Cancelo, tíos, no sé, hay ahí una mezcla que no se está compenetrando el equipo como debe, no se están entendiendo las, o Xavi no se está haciendo entender, el equipo, o sea, el equipo de Xavi, o sea, Xavi quiere jugar de una manera en la que, contrariamente a lo que se piensa, que juega igual que el Girona, no jugamos igual que el Girona, tíos, no jugamos igual que el Girona, o sea, el Girona juega una cosa, el Xavi quiere jugar otra cosa, Xavi ahora mismo por los jugadores que tiene, por la idea que tiene él de fútbol quizá, y esto lo dice en un vídeo él, en uno de estos vídeos de Masterclass, él hace mucho hincapié en la creación de los espacios, o sea, él le gusta crear espacio, y luego cuando el espacio que no se genera fácilmente, a menos que tú estés muy incisivo, a menos que los puntas estén mareando constantemente a la defensa, que Lewandowski sea capaz de arrastrar a los centrales, que la Minyamal pues atraiga al lateral y al central zurdo, para luego retrasar el balón, para que luego ese que recibe el balón, bien sea el Gundogan, bien sea Koundé o quien sea, le pueda pasar un balón en profundidad, porque tú lo que haces es atraer al rival generando de alguna forma ese espacio, cuando generas ese espacio tienes que estar muy acertado, tienes que atacar el espacio, ahora estás en superioridad numérica y ahora tienes que ser efectivo, claro, si tú a ti te cuesta un mundo generar ese espacio, atacas el espacio, tienes el balón en tus pies, se te planta el portero delante, y en lugar de tirarla por la escuadra, la tiras al muñeco y el portero te la para, pues evidentemente ahí no estamos yendo muy bien, si tú te driblas a 400 jugadores, llegas al final a la línea de fondo, tienes a Lewandowski a la derecha, y en lugar de pasársela dices, voy a probar mi pierna menos buena, y se la tiras al muñeco, tíos, o sea, aquí pasan cosas que no se están entendiendo, no se están entendiendo, de nuevo, o Xavi no la sabe explicar, o los jugadores son gilipollas, salen al campo con un nivel de ansiedad que no les corresponde, no debería ser el estado anímico con el que saltan al terreno de juego, luego esa pasividad cuando te marcan los goles, que nos ponemos todos ahí a llorar, que incluso yo como aficionado ayer dije, pero madre de Cristo, macho, pero madre de Cristo, pero qué cojones estáis haciendo, es muy fuerte, tíos, es muy fuerte, y claro, como tampoco hay dinero, pues claro, esos jugadores no los tendrás que cambiar, hay jugadores que yo cambiaría, pero claro, como tampoco tienen dinero, ¿qué tienes que hacer? ¿cuál es la solución? Te traes a otro entrenador, que otro entrenador te va a pedir nuevos jugadores, que tampoco te puedes permitir, dejas a los jugadores que hay, porque tienen su nivelillo, y te dan ahí, pues bueno, es que jugamos con Cancelo, ah, qué bueno, es que jugamos con Joao Félix, ah, sí, sí, qué bueno, es que jugamos con Leandro, ya, ya, pero, ¿te están rindiendo? No, viene otro entrenador, no, pues es que ahora quiero a Kimmich, quiero a, yo qué sé, quiero a Alaba, quiero a un tío fuerte en el medio del campo, o quiero a un defensa, pues mucho más rocoso, quiero, no, no me sirve Kubarski, eh, ¿qué haces? Si no tienes dinero, si no te van a dejar fichar, entonces, ese es el, el dilema tan grande que tenemos, y por eso era tan importante que Xavi siguiera, porque, siguiendo con este modelo, siguiendo con esta forma de, de jugar que tiene él, que no va a ser tan espectacular, como pueda ser la del City, no pueda ser tan espectacular como la de, como, yo qué sé, como un equipo de club, por ejemplo, o como un equipo de, de, el mismo Mitchell, de ayer, que te pillan ahí a la contra y tal, joder, y a mí me gustaría que la miña mal fuese capaz de hacer lo que hizo ayer, por tú, pero claro, es que, es que no estamos en ese momento de concentración, no estamos en ese momento de gracia, no estamos en ese, con la estrellita, encima de los jugadores creyéndose ahí, que están jugando la final de un mundial, es que, es que, es que no, es que no me traen la cabeza, pero cómo te pueden marcar ese gol, y todos contemplativos, oh, guau, mira, nos ha ganado la espalda, tío, es un poco de ánimo, tío, un poco de ánimo, un poco de ánimo, o quítate la camiseta, vete, y, 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 y dile al club, oye, mira, pues me alegro que Xavi haya seguido, pero yo no estoy para esto, y te quitarás la camiseta, y quedas como un señor, me voy a mi casa, tío, yo no soy el jugador que necesitáis, necesitáis a otro tipo de jugador, a mí no me saques, Xavi, no me saques, porque yo mentalmente no estoy puesto ahora, no puedo salir, sé honesto, sé honesto, porque aquí todos se quieren ganar la titularidad, pero una vez que te la ganas, tío, da el callo, da el callo, que por lo menos, que por lo menos no te humillen, porque perder, está claro que íbamos a perder, que los odiadores, los monetizadores de Oreo, iban a venir aquí a decirnos, que tal, que Pascual, ve lo que dije, ve lo que dije, sí, vale, se puede perder, íbamos a perder, os íbamos a escuchar igual, pero lo que no puede ser, es que no estemos aquí, desgañitando, un grupo de youtubers, o la gente que va al campo, la gente que todavía tiene los santos huevos, de ir al Monjuic, ahí a hacer la ola, a pesar de que estamos perdiendo, de forma ridícula, contra el Valencia, por dos errores también garrafales, como los de hoy, y hostia, y no estén a la altura, macho, luego Xavi tiene que estar ahí, en rueda de prensa, venga tío, no hombre, no hombre, no hombre, o sea, hoy, o sea, ayer fue un día nefasto para el barcelonismo, nefasto, lo fue el día del PSG, pero te puedo decir que no me duele tanto, como el partido de ayer, a pesar de que no nos estábamos ganando, o sea, no nos estábamos ni jugando la liga, a pesar de que sabía que el Real Madrid iba a ganar la liga, si no en esta jornada, la siguiente, a pesar de que me suda, me da igual tío, me da igual, me da igual, o sea, es una absoluta vergüenza, o sea, esa actitud que yo vi ayer en los jugadores del Barça, no los veo yo, no veo yo esa actitud, vamos, ni en ningún lado tío, y nos tiene que pasar a nosotros, nos tiene que pasar a nosotros la pájara de, ah, es que no sé, es que no sé, muy, muy mal, muy mal, muy mal, muy mal, o sea, es de, es de, es de ponernos a llorar, es de ponernos a llorar, porque es que, es que los cuatro partidos que quedan, yo no sé lo que vamos a hacer, yo no sé lo que vamos a hacer, es posible que Xavi a lo mejor ni, ni sea capaz de seguir en la temporada que viene, mirad lo que os digo, porque contra, contra toda esta marea de, de odiadores, que ya le están esperando ahí con los cuchillos afilados, entre todos los haters, entre toda la prensa, entre toda la caverna, es muy probable que como los jugadores no se enchufen, y nos hagan al terreno del juego, de manera mucho más eficiente, y mucho más conectada, Xavi no, no continúa la siguiente temporada, y efectivamente sean Márquez, quien tenga que hacerse cargo del equipo, porque a estas alturas, no vas a traer a ningún entrenador, de primerísimo nivel, ahora has esperado demasiado, la temporada está a punto de acabar, tienes prácticamente dos, vas a tener dos meses, para hacer una serie de negociaciones, para traer a otros jugadores, ya no solo con el entrenador, sino con los jugadores que ese entrenador, quiera tener en el equipo, vender a otros jugadores, que eso es lo más complicado, porque fichar, mira si tienes dinero, vas allí, oye mira, toma que quiero a este, pum, paga si se acabó, pero desprenderte de jugadores, para un equipo como el Barça, que no es un equipo, eh, vendedor, nosotros no somos un equipo vendedor, como pueda ser el Ajax, por ejemplo, pues, hasta luego, bueno, equipos vendedores son todos, porque el Real Madrid, el Real Madrid, capaz de sacar a Modric, por 50 o 60 millones, está a punto de retirarse, nadie lo quiere, juega 15 minutos, para marcarte el golito, para hacer la asistencia de turno, y lo van a sacar del equipo, pues por eso, por 50 o 60 millones, tranquilamente, anda que si Modric jugara en el Barcelona, tranquilo, que se iba a retirar en el Barça, y nos iban a dar 50 millones por él, una mierda, una mierda, han salido del Barça, han salido del Barça, jugadores top, han salido del Barça, jugadores que eran la hostia, la bomba, y nos han dado prácticamente 4 millones, es que, bueno, danos lo de, danos lo de, de cesión, cosas así, ahora, despréndete de Araujo, y que te paguen 100 o 250 millones, despréndete de De Jong, que te paguen 200 millones, que va, hombre, no, te tienes que desprender de piezas claves del equipo, y que te den, ¿cuántos? 60, 70, que es lo mismo prácticamente que pagaste por Rafinha, es que, es que no, vale, tíos, me voy a ir ya, porque me caliento, y no, no era el plan, o sea, no quería yo contribuir, a, a alteraros más el ánimo, a que os sintáis mucho más frustrados, porque para eso ya, ya vimos el partido de ayer, creo que ahora toca, hacer, pues, mucha más autocritica de lo que estábamos haciendo, sobre todo con los jugadores, insisto, porque Xavi, yo, yo eximo a Xavi de culpa, tío, después de lo que yo he visto en el campo ayer, y esto ya no va de, es que yo tengo razón, es que yo tengo razón, yo como he dicho que quiero que Xavi se quede, no, no, o sea, de nuevo, si entendemos de fútbol, y sabemos lo que Xavi intenta plasmar en el terreno de juego, si analizamos partidos donde las cosas han salido de cara y tal, el juego de Xavi, no me desagrada, no está mal, pero con estos jugadores, y con estas actitudes que yo veo en el campo, ya puedes poner a Xavi, ya puedes poner a Flick, ya puedes poner a una mezcla entre Arrigo Saki, con Mourinho, con Guardiola, que ese equipo va a ser incapaz, incapaz, con esa mentalidad de bragas de azúcar que yo vi ayer en el campo, incapaz de sacar un partido en el que te estás jugando el prestigio, en el que te estás jugando la, entrar ya en la Supercopa, en quedar segundos como un, joder, como un equipo normal, que no ha podido competir hasta el final con el Real Madrid, con el Real Trampas, vale tío, pero hostia, quédame segundo, con convicción, ponles las cosas difíciles, haz que vayan al siguiente equipo ahora, que tienen que jugar contra el Granada la semana que viene, para que vayan ahí acojonados, pero claro, ellos no se acojonan, porque si no salen acojonados, o sea, ellos no se acojonan, porque saben que van a ganar el partido fácil, y si no lo ganan fácil, se lo regalan, así es como funciona, y nosotros, no, en vez de que, en vez de que le hagamos las cosas más complicadas al rival, al máximo rival que es el Real Madrid, nosotros lo que hacemos es regalar los partidos a los rivales, porque sí, porque mira, estamos de guays, estamos de guays, somos muy empáticos con los rivales pequeños, en fin, que eso, que me voy, que muchas gracias, que te suscribas al canal, que me dejes un like, y nos vemos en el siguiente vídeo, un abrazo, chao. ¡Gracias! ¡Gracias!